Hola chavalos, quiero comentarles que en esta ocasión estoy aquí con tres chavalos, ellos son Aldo, Haider y Georgina. Ellos me van a comentar un poco sobre su experiencia al haber realizado el examen de admisión de la Universidad Autónoma de Managua, UNAM. Y quiero que comencemos por acá con Georgina para que ella nos cuente un poco sobre su preparación para este examen. ¿Cómo te preparaste vos para poder llegar y decir voy con todo? Pues le di un mes y medio más o menos, después de salir de secundaria, quinto año. Y le di matemática, lengua, fue una semana violenta de lengua. Y pues le di a hablar todo en el examen y fue súper nerviosa, te pones en blanco. Bueno, yo me puse en blanco, yo entré y me dijeron hacer el examen y primero el de lengua. Me pusieron el de lengua primero y yo como que, oh por Dios, dos más dos, seis. Y digo, me sentí así, entonces ya después ya le dije a Dios, ayúdame un poco. Ya me puse tranquila y ya, pum, pum, un salo. Ajá, ¿y ustedes cuéntame esa experiencia? Pero antes del examen nos dijo la profesora, encomiéndese a Dios. Entonces nosotros nos pusimos a hablar y ya le dimos al examen. Primero fui con el examen de español, ya estaba un poco sencillo y después le di a matemática. Ya, para llegar al examen tuve que llevar dos calculadoras, dos lápices, no en serio, y un borrador. Y es por si acaso, hay que estar prevenido de todo, ¿verdad? Te quiebra la punta y de repente estás nervioso y no hayas que hacer. Ja, cuéntame tu experiencia vos, Aldo. Bueno, más que todo yo estaba ansioso porque se tardaron un tanto en entregar el examen, dieron muchas vueltas. Y más que todo ansioso, estaba por empezar y realmente cuando me dieron, ya me dieron el examen, ya íbamos a comenzar. No sabía por dónde iniciar, si era por matemática o por lengua, entonces hice matemática, estaba contestando mal en la hoja de respuesta, estaba haciendo en la de lengua. Fue un enredo realmente por la ansiedad que tenía de hacerlo. A ver, quiero que me cuenten cómo se sienten ustedes, más o menos, que van a salir en este examen. En realidad, existen varios prejuicios alrededor de esto, pues cuando realizan un examen así, que es muy difícil, otros dicen que es fácil. ¿Qué piensan ustedes? Pues yo, en lo personal, sentí fácil el de lengua. Pues matemática, o sea, es siempre el pegón de todos los chavales de matemática y pues siento que, bueno, confiando en Dios y en lo que yo otorgué también. Y bueno, vamos bien, vamos bien. Cuéntame qué carrera vas a estudiar. Bueno, yo quiero optar para química farmacéutica y segunda opción puse biología. ¿Vos? Contaduría pública y banquia finance. ¿Y vos, Georgina? Comunicación para el desarrollo e informática. Bueno, chavalos, felicidades. Realmente estoy muy contenta de saber que los chavalos todavía se están aventurando para estudiar y realizar este tipo de exámenes, ya que a veces mucho se desanima y dicen, no, el otro año, o no, mejor voy a optar tal vez por alguna beca o pagar en otro lado porque me da miedo. Bueno, quiero que vean el ejemplo de estos chavalos que se aventuran ustedes a hacer el examen con estudio, con perseverancia y con mucho esfuerzo, sí se puede, chavalos. Así que felicidades y espero que ustedes pasen ese examen y estén ya este año en la UNAM. Chavalos, así continuamos con más del Club del 14. Chavalos, así continuamos.